¡Ae, ae, ae, ae! Gracias al Sonido Faraón por habernos invitado, saludamos a todas las familias del Sonido Faraón, a todo su staff técnico, que la verdad sin los staff los sonidos no seríamos nada. Gracias y felicidades a todo su staff de Faraón, saludos a todos los que han participado en estos 14 años, mil felicidades y que haya muchos años más de éxitos y de proyectar mucha música. Vamos adelante para saludar al competencia Chivo, otro güey que no baila, pero cómo mandas y mandas de saludos. Para Chivo, Capes, Giovanni, San Miguel, Panchito Plus de Por Vida Fantasma, que se están acabando en La Barra. La Barra sigue funcionando en esta noche. Vamos a bailar el último tema por parte de Sonido Fandama porque después viene Celeste Canadiense. Esta es la historia de una pareja enamorada, de una pareja enamorada. Quiero que la escuchen. Disco nuevo, tema nuevo, se llama El Fantasma del Amor. Y ya está aquí. ¡Escuchen la historia! ¡Nada más no llores! ¡Gosa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!